Háganle cuenta que la cámara no existe, nada más es tres cuartos, el cuerpo es a tres cuartos, por ejemplo, una conversación normal sería de frente, preocupamos que sea tres cuartos para que se vean ustedes en la cámara, pero que se vean que están platicando, entonces, digamos, la cámara está ahí, entonces, yo estoy platicando contigo. Gracias por ver el video. Me gusta tal como eres, nunca vayas a cambiar, cariñito de mi vida, quiero que siempre seas igual. Regañalo, mato, mira, güey, dos, tres, pero no voltee, no, fuerza un güey, patona, ya directo, una, dos, tres, vas a exagerar a la expresión, una, dos, tres, ya quedo. Gracias.